Un año antes de la fluorización del agua comenzó en los Estados Unidos, toda la profesión odontológica reconoció que el flúor es perjudicial para la salud dental. De hecho, en 1944 la revista de la American Dental Association reportaron que el uso de entre el 1,6 y 4 ppm, partes por millón, de fluoruro en el agua que causan el 50% de los adultos que necesitan dientes postizos. Además de eso, el mayor estudio del mundo que contempló a 400.000 estudiantes, revelando que las caries dentales aumentaron en más del 25% con tan solo un ppm de fluoruro en el agua potable. Sin embargo, aún así, en 1945, el fluoruro se puso en los sistemas de agua municipales en Neuburg, Nueva York, y Grand Rapids, Michigan. Durante los próximos 50 años, más del 60% de la población de los Estados Unidos fue, fluoruro, a un mínimo de un ppm. En la actualidad, más del 75% del suministro de agua de los Estados Unidos contiene esta toxina mortal. Una parte de la broma, es que, el fluoruro ayuda a la formación de los dientes. Y fue retirado de la, campaña de fluoruro de América, desde el principio. Al darse cuenta de que esto podría exponer a toda la campaña como fraudulentas, La FDA y los CDC simplemente eliminaron ese lenguaje, pero mantiene a las masas que creen que el fluoruro mantiene las caries dentales. Más del 70% de América todavía se aferra al mito de múltiples facetas. Las investigaciones han demostrado que el fluoruro es un químico extremadamente neurotóxico que interrumpe las funciones básicas de las células nerviosas en el cerebro. El fluoruro puede dar lugar a, la enfermedad de Alzheimer, la aterosclerosis, endurecimiento de las arterias, infertilidad, malformaciones congénitas, diabetes, cáncer y disminución del cociente intelectual. El aluminio trampea la barrera hematoencefálica y permite el acceso del químico al tejido cerebral. Piense, ¿el fluoruro es utilizado por el resto del mundo? Francia, Alemania, Japón, Suecia, Dinamarca, Holanda, Finlandia, India y Gran Bretaña han rechazado su uso después de comisiones especiales y los secretarios de salud revisaron la evidencia negativa. Piense, ¿el fluoruro limpia el agua? El fluoruro es uno de los ingredientes básicos del gas nervioso militar. El fluoruro de sodio es un residuo peligroso subproducto de la fabricación de aluminio y fertilizantes, y es un ingrediente común en venenos para cucarachas y ratas. Piensa, ¿el fluoruro combate las caries y fortalece los huesos? La fluorosis dental es a menudo causada por un exceso de exposición al fluoruro cuando el esmalte dental es la mineralización durante la infancia. El fluoruro es único en su capacidad entre los ácidos para penetrar en el tejido, causando daños en los tejidos blandos y la erosión ósea como calcio y magnesio se filtra desde el cuerpo. Piense, ¿el fluor del agua se evapora? El fluor no se evapora del agua, queda posado en el fondo. Además, la cocción y la congelación no ayuda en absoluto, y los filtros básicos como brita no lo elimina. La osmosis inversa lo elimina, y el agua de manantial natural no lo contiene. Debido a que el ADA, American Diabetes Association, mantiene un dominio absoluto sobre la profesión dental, los dentistas no son siempre abiertamente críticos sobre el fluoruro. La ADA puede influir en las juntas estatales dentales, que pueden quitar la licencia a un dentista, por lo que no se oye nada negativo al respecto de su dentista. La mayoría de las marcas de pasta de dientes contienen al menos 1000 ppm de fluoruro, por lo que si un niño se come un tubo entero puede morir. El fluor no ha recibido la aprobación de la FDA y no cumple con los requisitos de seguridad y eficacia. La FDA indica que el fluoruro es un medicamento con receta. Debido a que este, medicamento, se pone en el agua municipal, no hay absolutamente ningún control sobre la dosis individual. Así que, ¿por qué en la Tierra, los organismos reguladores por Estados Unidos permiten perpetuar semejante pesadilla? En 1900, cuando las vitaminas importantes, como la B12, fueron descubiertas y los remedios naturales se hicieron populares, la medicina era básicamente inútil. La fluoración es un experimento planificado de la medicación masiva para inducir a las enfermedades que más tarde serían, tratados, con costoso cuidado sanitario, y es por eso que el gobierno presta la atención sanitaria a los Estados Unidos, es nada más que una quimera. Las fuentes de este artículo son, imagen haga clic aquí para descargar, 25 sorprendentes, e inquietante, datos sobre la historia oculta de medicina más información sobre la verdadera historia de la medicina moderna en este informe revelador. PDF para descargar gratis. Cubre las conexiones nazis con Big Parma, los crímenes de guerra de Bayer, los orígenes de las armas de los medicamentos recetados, la historia impactante de la medicina psiquiátrica y mucho más.